Gloria a Dios, Aleluya, Santo es tu nombre Señor, y muchas gracias te damos Padre en esta tarde preciosa. Señor, es un gran tiempo para cada uno de nosotros, hemos venido a adorarte Señor, alabar y bendecir tu precioso nombre. Señor, gracias te damos, tú nos has traído, bondadoso Padre, estamos gozosos, contentos, creyendo que tú estás aquí Señor. Tu palabra lo declara, nosotros lo creemos. Señor bendice a aquel que nos vendrá esta tarde, tú conoces los motivos y las razones Señor, nosotros deseamos que bendiga sus vidas, sus corazones, todo su ser, donde quiera que estén viendo este culto, tu gracia sea sobre ellos, tu amor, tu misericordia, tú seas bendiciendo sus vidas, a cada uno de nuestros hermanos preciosos que se encuentren en otros lugares. Señor, bendice a los diáconos en este lugar, a los sugieres, a tu siervo, nuestro pastor, a los músicos, a los coristas, a los sonidistas, a los grabadores, y a todos y cada uno de nosotros Señor, Señor, estamos en tus manos, disponemos nuestras vidas en tus manos, y hemos venido para escuchar tu palabra preciosa en esta tarde. Señor, muchas gracias te damos, y queremos entonar cánticos de Sion en tu presencia. Lo haremos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios Diremos vine a adorar a Dios 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 Él vino a adorar a Dios Él vino a mi vida Un día muy especial Cambió mi corazón Por un nuevo corazón Y esa es la razón Por la que vivo Dios Vida a adorar a Dios Vida a adorar a Dios Vida a adorar a Dios El vino a mi vida Un día muy especial cambió mi corazón por un nuevo corazón y esa es la razón por la que vivo yo. Vine a adorar a Dios. Vine a bendecir su santo nombre. Vine a adorar a Dios. Revino a mi vida un día muy especial cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que vivo yo. Vine a adorar a Dios. Revino a mi vida un día muy especial cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que vivo yo. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Aleluya, gloria a Dios. A eso vinimos. Adorar y bendecir su precioso nombre. Gracias. Gracias le damos al Señor Jesucristo. Aún sobre reyes y autoridad. Aún sobre todo lo que he creado está. Aún sobre toda sabiduría humana. Antes del comienzo estaba ya. Antes del comienzo estaba ya. Aún sobre reyes y autoridad. Aún sobre reyes está Señor. San a la iglesia sin tesoro. Nada se compara a Dios. Nadance con para dios. Incę yарищ Señor. En soledad, en jubilación, como flor, real y en Cristo yo, y al caer, pensaste en mí. Por amor, a la cruz, cruz de mi Señor, en soledad, en jubilación, como flor, real y en Cristo yo, y al caer, pensaste en mí. Por amor, aun sobre reyes, aun sobre reyes y autoridad, aun sobre todo lo que creado está, aun sobre toda sabiduría humana, antes del comienzo estaba ya. Aun sobre reyes y autoridad, aun sobre reyes y autoridad, aun sobre las riquezas y tesoros, nada se compara a ti, oh Dios. En soledad, en jubilación, como flor, real y en Cristo yo, y al caer, pensaste en mí, pensaste en mí, por amor. En soledad, en jubilación, como flor, que al bien Cristo yo, y al caer, pensaste en mí, por amor. Aleluya, gloria, 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 a nuestro precioso Salvador, el Señor Jesucristo, quien fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros los pecadores, indignos pecadores. Él vino a derramar su preciosa sangre allá en la cruz del Calvario para hacernos libres, para darnos vida, vida en abundancia a cada uno de nosotros. ¿Cómo no estar contentos, agradecidos con nuestro Señor y Salvador? Gracias, bondadoso Rey de la creación. Gracias te damos, Señor. Cantamos cánticos de Sion ante tu presencia. Recibe nuestra alabanza, bondadoso Padre. Recibe, Señor, nuestra adoración. Tú lo mereces, Señor. Tú fuiste quien dio su vida por nosotros para pagar el precio requerido. Gracias, bondadoso Rey de la creación. Recibe nuestra adoración, nuestra alabanza. Recibe también, Señor, los diezmos, las ofrendas que tu pueblo ha apartado y ha traído a la alfolía. Señor, Tú bendices al dador alegre. Tú bendices nuestra economía, nuestra familia, nuestras vidas. Tú bendices todo nuestro ser bondadoso, Señor. Nuestra casa, nuestro barrio, nuestro hogar. Gracias, Señor amado. Nuestro trabajo. Gracias, Señor. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros, se siente bien estar aquí otra vez. ¿Lo cree usted? Lo creemos con todo el corazón. Se siente bien estar aquí otra vez. Se siente bien estar reunidos otra vez. No hay nada más glorioso cuando sus hijos se juntan. Qué bueno es estar aquí otra vez. Se siente bien estar aquí otra vez. Se siente bien estar aquí otra vez. Se siente bien estar reunidos otra vez. No hay nada más glorioso cuando sus hijos se juntan. Qué bueno es estar aquí otra vez. Se siente bien estar aquí otra vez. Se siente bien estar aquí otra vez. Se siente bien estar reunidos otra vez. No hay nada más glorioso cuando sus hijos se juntan Qué bueno, eso es para que otra vez Cuando te miro a ti, yo veo en ti la paz del Señor Cuando te miro a ti, yo veo en ti la paz del Señor Venga paz con Dios, hermano Venga paz con Dios, hermana Venga atrás contigo, tú eres mi amigo, tú eres mi hermano Venga paz con Dios, hermano Venga paz con Dios, hermana Venga paz contigo, tú eres mi amigo, tú eres mi hermano Gloria, gloria a Dios, lo creemos Tú eres mi amigo, tú eres mi hermano Entonces debemos tener paz el uno con el otro Si lo tenemos a él en el corazón Es un hecho que nos vamos a amar Porque somos amigos y hermanos Gloria a Dios Gloria al Señor Jesucristo Dice la nota Les saludo hermanos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Les doy las gracias a todos mis hermanos que nos acompañaron En el velatorio y funeral de mi cuñado y hermano Cristian Galás Muchas gracias hermano Jorge Rubio, hermana Lilian Galás Gloria a Dios Agradecimiento Doy gracias al Señor Jesucristo por cuanto él contestó mi oración El miércoles yo pedí que me ayudaran a orar por cuanto necesitaba Renovar mi licencia de conducir Hoy di mi prueba y todo salió bien Gloria al Señor Le damos gracias al Señor Jesucristo Dice solo fue su gracia y misericordia Toda la gloria para mi Señor Jesucristo Por cuanto él siempre contesta nuestra oración Muy agradecido de mi Dios Hermano Rude Peralta Amén, amén Gracias le damos al Señor Jesucristo Por nuestro hermano Rude Peralta Gloria a Dios Hermano les saludo en el nombre de Jesucristo Le rogamos las oraciones ya que el lunes 26 Nos iremos a la costa por toda la semana De antemano muchas gracias El domingo 25 no podré congregarme por motivo de trabajo El Señor les bendiga Chalón Familia Uribe Y ahí están las notas mis hermanos De gratitud De gratitud Esas son si usted trajo alguna necesidad ante el Señor Póngase de pie Oramos, le damos gracias al Señor por nuestros hermanos que han sido favorecidos con su amor Por su misericordia Nuestro Padre Celestial Estamos contentos Señor Estamos gozosos Gracias le damos Por su bondad y su amor Gracias por traernos Señor En esta tarde preciosa Para adorarle Para alabar su precioso nombre Aquí estamos bondadoso Padre Contentos, gozosos También hemos venido por la palabra Señor Tu palabra que nos alimenta y nos cambia Señor Y hay gratitud en el corazón de nuestros hermanos Nuestro hermano Rude Que fue A sacar esta licencia Y todo le salió bien Gracias al Señor Jesucristo Muchas gracias le damos Padre Por la ayuda hacia nuestro hermano Rude También Nuestro hermano Rubio y su esposa Agradecen a los hermanos Y a los que le acompañan Él estaba sufriendo Estamos confiando que tú Eso es lo que deseamos cada uno de nosotros Señor tú conoces Todas las cosas Tú conoces cada corazón A ti encomendamos A toda la familia De este varón que ha partido De Cristian Galaz En el nombre de Jesucristo Señor Señor Lloramos por nuestro hermano Uribe Que sale con su familia El día lunes Tu gracia sea con él Señor Tú seas guardándole de todo mal De todo peligro Protegiéndolo Señor En su salida a la costa Oramos por los que andan afuera Todavía Señor Que el ángel del Señor Este con ellos Guardándoles de todo mal De todo peligro Protegiendo sus vidas Sus corazones Señor Llévalos tú con bien Y tráelos con bien Ese es nuestro deseo Señor Gracias te damos Bondadoso Padre Por todos los que han salido En un merecido descanso Señor Que tú seas con ellos Guardándoles Y bendiciéndoles Grandemente Gracias bondadoso Dios del cielo Levantamos nuestros brazos Al cielo Si alguno trae alguna necesidad En su corazón En su alma En su espíritu En su carne Estamos confiando Señor Cada mano levantada Al cielo Se rinde ante tu presencia Nos rendimos Señor Tú conoces nuestro corazón Tú conoces nuestra vida Señor Y aquí estamos Somos un pueblo Muy necesitado de ti A cada instante Señor Te necesitamos más y más Esa es la pura verdad Bondadoso Señor Ayúdanos Señor amado Danos fe Señor Aumenta nuestra fe Esa fe que tú colocaste Es en nuestros corazones Señor Para creer tu palabra Esa fe Señor Se mantenga en el tiempo Y nosotros podamos creer Toda tu palabra El enfermo crea Con todo el corazón Que allá en la cruz del Calvario Tú dijiste Consumado es Y todo fue hecho En nuestro beneficio Señor Tú nos diste vida En ese lugar Vida en abundancia Tú pagaste el precio Señor Por nuestra cautividad Tú nos hiciste libres Tú nos sanaste allí Señor Por tus llagas Fuimos todos curados En ese lugar Gracias bondadoso Padre celestial Tú lo hiciste Señor amado Tú viniste dejando Tu excelsa gloria Te hiciste un cuerpo Señor de carne Habitaste en él Y fuiste a pagar el precio Que ninguno de nosotros Podía pagar Solamente se requería Tu sangre Señor La sangre de Dios Derramada allá en la cruz Nos ha hecho libres Nos ha sanado Nos ha libertado Nos ha comprado Nos ha redimido Gracias bendito Rey de la creación Gracias bondadoso Padre celestial Gracias Muchas gracias Por tu bondad Y tu amor Señor amado Gracias en el nombre de Jesús Ahora vamos a entrar A tu palabra preciosa Señor Y queremos estar atento A ella Queremos escuchar Que tienes para nosotros En esta tarde Señor Queremos comernos Todo el alimento Que tú has preparado Bondadoso Señor Tome el gobierno Padre de tu siervo Nuestro pastor Ayúdalo Señor En esta tarde Y que tu gracia Sea con él Y con cada uno De nosotros Y los que están Viendo este culto En algún lugar del mundo Señor Que las mismas bendiciones Que sean derramadas En este lugar Se derramen en sus vidas Allá en la lejanía Gracias bondadoso Señor Gracias Rey del cielo De la gloria Dios de la creación Con gracias En el nombre de Jesús Nuestro amado Señor Y Salvador Amén Amén Aleluya Gloria a Dios Dele un gran aplauso Al Señor El Señor lo merece Él es Dios No hay otro como Él A Él adoramos A Él alabamos Y a Él vamos a escuchar En esta tarde Gloria a Dios El Señor hará que su gloriosa voz Se oiga Esta tarde se oirá su voz En este lugar El Señor hará que su gloriosa voz Se oiga un canto en la noche Se oiga un canto en la noche tendrás Ven al monte del Señor Y ve su gloria y su poder El poderoso que en la novia está El poderoso que en la novia está Su voz se oirá La palabra en su poder El poderoso que en la novia está Los ojos del ciego Los ojos del ciego Se abrirán Ellos verán Los oídos del sordo Oirán El coco brincará Y como el ciego saltará Y la boca del mundo cantará El poderoso que en la novia está El poderoso que en la novia está Su voz se oirá La palabra en su poder El poderoso que en la novia está Gloriosa belleza Gloriosa belleza El Señor hará mostrar El desierto brotará Y se gozará Y aquello que en la novia está El poderoso que en la novia está Se fuerte y escucha su voz El poderoso que en la novia está El poderoso que en la novia está Su voz se oirá La palabra en su poder El poderoso que en la novia está El poderoso que en la novia está El Señor hará El Señor hará Que su gloriosa voz se oiga Un canto en la novia está Ven al monte Ven al Señor Y ve su gloria y su poder El poderoso que en la novia está El poderoso que en la novia está Su voz se oirá La palabra en su poder El poderoso que en la novia está Los ojos Los ojos del cielo se abrirán Que Dios verá Los oídos del sol no oirán El poco brindará Y como el cielo saltará Y la boca del mundo cantará El poderoso que en la novia está El poderoso que la novia está Su voz se oirá, la palabra es su poder El poderoso que la novia está Su gloriosa belleza, el Señor hará mostrar El deseo lograr, el Señor hará Y aquellos de mi hermoso corazón Se encuentran y escuchan su voz El poderoso que la novia está El poderoso que la novia está Su voz se oirá, la palabra es su poder El poderoso que la novia está El poderoso que la novia está Su voz se oirá, la palabra es su poder El poderoso que la novia está 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 Amén 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 Y necesitamos palabra De vida eterna Y esa palabra solamente la puede dar Tú, Señor Amén Amén Así que cada hermano o cada hermana Que está aquí presente, que no están presentes Dondequiera que estén Te ruego, Señor, que seas tú bajando Amén De ayer De ayer, de hoy y por los siglos Así que nosotros ahora lo encomendaremos en tus manos Porque confiamos que tú eres nuestro Hacedor, Padre Te rogamos tu gracia y misericordia En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Vamos entonces, mi hermano, si Dios lo permite Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 14 La misma escritura que tocamos el domingo Y a ver si ya puedo leer lo que tenía para leer el domingo Juan 14, 10 No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí Las palabras que yo hablo No las hablo por mi propia cuenta Sino que el Padre que mora en mí Él hace las obras Creerme que yo soy en el Padre y el Padre en mí De otra manera creerme por las mismas obras De cierto, de cierto digo El que en mí cree las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará porque yo voy al Padre Y todo lo que pediré al Padre en mi nombre Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo Y si algo pidierais en mi nombre Yo lo haré Si me amáis, guardad mis mandamientos Y yo rogaré al Padre Y yo dará otro Consalador Para que esté con vosotros para siempre El Espíritu de verdad El cual el mundo no puede recibir Porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Y estará en vosotros No os dejaré huérfano Vendré a vosotros Todavía un poco Y el mundo no me verá más Pero vosotros me veréis Porque yo vivo Vosotros también viviréis Y en aquel día Vosotros conoceréis Que yo estoy en mi Padre Y vosotros en mí Y yo en vosotros Y el que tiene mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama Será amado por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré a él Padre, te damos las gracias Estamos contentos Y estamos agradecidos Porque tú nos tienes en este lugar Pero también Nos sentimos tristes Ya que hoy día pudimos ir a Dejar ahí en la tierra Nuestro hermano Cristian Señor Te damos las gracias Por que tú ayudas A nuestra hermana Cecilia Ayudas a nuestro hermano Jorge Que seas tú guiándole Guardándole Dándole la paz La seguridad Que solamente tú la puedes dar Y de haber cumplido Con estos jóvenes Señor Que Quizás Días Días atrás Fue un poco duro Con él Padre Al decirle Que su hora Estaba cerca Que se acercara A Dios Y quizás Él se sintió Un poquito Por la verdad Pero cuántos días Pasaron Padre Y tú lo retiraste De la tierra Señor a veces Tú siempre estás llamando Nos estás advirtiendo Nos estás preparando Señor Y a veces Y a veces nosotros No somos Perseverantes En captar Señor Lo que tú nos puedes decir Pero te ruego Por este joven Que él se fue Padre No siendo insolente Fue bien Caballero En toda su vida Con 49 años Señor Ya no dio más Y tú lo retiraste Señor Te ruego por Todos los hermanos Que lo conocíamos Señor Que tú me permitiste A mí Conocerlo 44 años O 45 años Es tu gracia Y tu amor Y misericordia Y ahora nosotros Permítenos Que la palabra Cuando salga No miremos Al hombre Señor Miremos A tu palabra Y cuando vengamos Aquí a este lugar Que mi hermano Mi hermana No me miren a mí Sino que vengan Mirándote a ti Señor Porque tú eres El Rey de Reyes Y Señor De Señor Yo soy un hombre Cualquiera Padre Somos igual En todo aspecto Pero cuando tú Vienes aquí a la escena Vienes a hablarnos Vienes a corregirnos O viene a enderezarnos Señor Y nunca vamos a creer El mal Señor Sino que siempre Tú nos vas a corregir Para bien Así que te damos Las gracias Guíalo hermano Ruego también La oración Por este padre Por su madre Por su hija Por lo que están pasando Señor Que seas tú Bajando de tu Excesa gloria Y seas tú Señor Trayendo esa paz Esa paz Que solamente La puede dar A tú Señor No hay ningún hombre Que pueda traer paz Solamente tú Eres el Dios de paz Pero Señor Que esa paz Venga a nosotros A través de tu Espíritu Santo Y pueda traer Tranquilidad Señor Y poder comprender Y poder ver La hora que estamos viviendo Hay matrimonios A veces en conflictos Y a veces nos enreamos En una palabra tan sencilla Que la palabra Con conocimiento La palabra Con intelectualidad Nos saca fuera Señor Pero tu palabra Siendo revelada Nos mete más adentro Pues te doy gracias Y te ruego Que tu amor Y misericordia Sea bajando Padre Te lo pedimos Por tu palabra Por tu gracia En el dulce nombre Del Señor Jesús Amén Amén Tomos asiento Mi hermano La verdad Que tengo que decirle Una verdad A ustedes Estoy bastante cansado Hoy ya tuvimos servicio Hemos visto A las 4 A pleno sol Caminar 5 cuadras Más o menos Y luego Venirnos Así que yo Me levanté Mi hermano Y ahora Hasta las piernas Se me están quedando Me puse los zapatos Y Me empeine Que tengo problemas No podía dolar La pierna Así que Estoy morando Para que Dios haga algo En nosotros Amén Amén Para que estemos Una media horita Si está morando Fiel Y mañana Se casa Su hija También Domingo Así que Mi más sentido Pésar Es una alegría Más encima Que ya no Están más En la casa Así que Es una alegría Cuando se alegran Que sus hijos Se casen Y se vayan De la casa Amén Así que Es una bendición Mi hermano Está sufriendo Porque Su hija Le lleva toda la contabilidad Mi hermano Y es una cosa más Así que ahora Yo le digo Obrero Guillermo Va a tener que sacar Amén Amén Porque Dios Es el mismo De hoy Por los siglos Se casa Su hija El domingo La tarde En la congregación De nuestro hermano Jorge Zúñiga A las 4 A las 4 de la tarde Así que Esperamos Que Dios Le sea bendiciendo Amén También he sabido Que aquí está Mi hermano Guerra Y me ha sorprendido Mucho Porque Estaba vendiendo Hasta la esposa A los niños Me dijeron Que se va A Estados Unidos Orlando Y esperamos Que Dios Le ayude En su viaje Mi hermano Y que la gracia La misericordia Le sea ayudándole Y ojalá Dios nos ayude A todos nosotros Aquí en este lugar Para que Lo agarremos De la palabra Amén La palabra Es viva La palabra Es eficaz Amén La palabra Es más penetrante Que toda espada De los filos Amén En este velatorio Que estuve con los hermanos Y Y también En este entierro Me prometieron Tres personas Congregarse Voy a ver Si vienen Amén Estuvimos haciendo Un llamado Y esperamos Que Dios Sea orando Recuerden Que para Dios No hay nada imposible Me decía Uno de los jóvenes Que está descarriado Me decía No sabe hermano Flores El sufrimiento Que hay en mi corazón Que a veces Llego a la puerta Y no puedo Entrar Y esa es una verdad Años atrás Teníamos unos hermanos Que se sentaban Aquí adelante Y cuando venía La batalla Hermano El enemigo Lo agarraba Y varias veces Se fue Usted dice Que el enemigo No está aquí adentro Viene a pelear La buena batalla Y mi hermano Si usted aquí Cuando venga Debe venir Confiando Y creyendo Que venimos A adorar Al Rey De Reyes Si no Cualquier cosita Lo va a sacar Fuera Por eso Que el hermano Branhan Dijo Si los Rodríguez Dicen Amén Usted No se quede Callado Usted Crea Su propia Atmósfera Por causa Que ustedes Son creyentes Usted No está Dependiendo Del que está Al lado Usted está Dependiendo De Dios Mi hermano Amén Si su esposa Lo reta En la casa Bueno Aguante El chaparrón Pero no Le eche la culpa A Dios Mi hermano Amén Como yo digo El que se monte En caballo Chúcaro Que aguante El corcoveo Amén Amén Así que Algunas personas A veces Lo retan Y andan Con la cara Larga Se demacran Se 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 bajonean Y saque Ese demonio Mi hermano Es un demonio Nosotros Tenemos que tener Siempre nuestra vista Puesta En el rey De rey Señor De señores Amén ¿Cuánto lo creen Así mi hermano? La gente Puede hablar Todo lo que Quieran hablar Pero un creyente No lo va a afectar Si está parado En la palabra Amén Ahora su siervo Dice A ver si le voy a leer El domingo Estuvimos soltando Solamente esta escritura Más o menos Dos horas y tanto Pero ahora quiero estar Leyéndole unos 20 minutos Ahora dice ¿Qué es el Espíritu Santo? Ahora en Juan 14 Leamos un poquito Empezando en el versículo 10 ¿Crees que yo soy En el Padre Y el Padre en mí? Las obras Las palabras Que yo os hablo No las hablo Por mi propia cuenta Sino que el Padre Que él mora en mí Él hace las obras Piensa en eso Ahora Creedme Que yo soy en el Padre Y el Padre en mí De otra manera Creedme Por las mismas obras De cierto De cierto Digo Que el que en mí cree Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará Porque yo voy al Padre No ven ustedes Ven Siento conversar fuerte hermano O mi oído está muy fino No están conversando acá Amén Entonces Creedme Ven como dijo allí Ahora fíjense en esto Como continúa esto Yo leeré solo un poquito Más adelante Vamos a leer más abajo Como hasta el versículo 20 Y todo Y todo lo que pidierais ¿Cuánto lo creemos así? Amén Usted es un creyente Que todo lo que pida Dios se lo va a dar Amén 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 Y si usted cree que Dios se lo va a dar Amén Con mayor razón Usted como creyente Debe comportarse como creyente Amén 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 Sí señor Debe comportarse como creyente Cuando van al baño Amén Amén Debe comportarse como creyente La hermana cuando está en la sala de llanto Amén Amén Debe comportarse como creyente La hermana cuando está allá en el baño Debe comportarse como creyente Porque aquí todos venimos a adorar a Dios Amén 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 Y Dios Le encanta Que le adoremos Amén 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 ¿Cuánto lo creen así mi hermano? Amén Amén Sí dice Y todo Lo que pidierais en mi nombre Lo haré Para que el Padre ¿Ves? Sea glorificado en el Hijo Amén Y si algo Pidierais en mi nombre Yo lo haré Amén ¿Cuántos vienen creyendo así? Amén Si algo Pidierais en mi nombre Yo lo haré Amén Significa Que cuando usted viene a orar Dice el hermano Branjan En el mensaje La señal Dice usted Viene aplicando El nombre Del Señor Jesucristo Mira Señor Yo vengo en tu nombre Y en el nombre De tu Hijo amado El que tú diste Aquí en la tierra Que fue nuestro Redentor semejante Yo necesito Que me dé esto Amén Usted viene pidiendo algo Viene aplicando la palabra Creyendo la palabra Y aplicando su nombre Porque en su nombre Todos los que pidierais Lo haré Amén 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 Yo no sé si se lo pueden creer Todos Amén Amén Todos los que pidierais Yo lo haré Amén 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 Yo lo haré Amén Si me amáis Amén Amén Guardad mis mandamientos Amén Amén Y yo rogaré al Padre Ahora Fíjese Y yo dará Otro Consolador Amén Amén Para que esté con vosotros Para siempre Amén Amén Y cuál va a estar El Espíritu de verdad El cual el mundo No puede Recibir Amén 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 Ojalá Dios nos ayude Amén Amén El mundo No puede recibir El Espíritu de verdad Amén Pero el que llente Le dice esta palabra Amén 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 Porque el mundo No le ve Amén Amén Ni le conoce Amén 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 Pero vosotros Le conocéis Amén Porque mora En vosotros Amén Mora con vosotros Y estará En vosotros Amén 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 ¿Por qué le conocemos a él? Porque está Alrededor de nosotros Y también está Dentro de nosotros Amén Amén Y no queremos que él esté Solamente con nosotros Nuestra que esté En nosotros Amén 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 Le conocemos ¿Conoce usted al Señor Jesucristo? ¿Le conoce, como dicen las palabras, no solamente por lo que Él está haciendo a su alrededor, sino porque es lo que está adentro? Debemos ser creyentes no de mente, sino creyentes de corazón. Amén, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén, amén. Entonces todos los que estamos aquí, mi hermano, si el Dios de la gloria está habitando ahí adentro, no aquí, sino acá, podrá decir, gloria a Dios. Lo que yo le pida, Él lo va a hacer. Porque Él es mi Padre. Amén. 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 ¿Cuánto lo creen? Amén. Yo en mi vida, una sola vez le pedí plata a mi Padre, porque yo era muy orgulloso, muy soberbio. Pero cuando me casé, mi hermano, me vino la mala. Lo cierto, mi esposa aquí es testigo. El mismo día que me casaba, me cortaron de la pega. Perdí todo, mi hermano. Había pedido un cordero fiado, pollo fiado, y bueno, vino fiado, y todas las cosas. Tenía casamiento para creyentes y no creyentes. Porque yo no era chicha ni limonada. ¿Sabes? Y ese mismo día que yo me casé, me cortaron el trabajo. No hay más trabajo, no me pagaron. Uy, hermano, ahí con mi esposa. ¿No es cierto? ¿Cómo la sufrimos? Compramos ese asunto del arroz que costaba 20 pesos al kilo o algo por ahí. Y las tardes no íbamos a jugar loto o polla o quino. Quino o al tercio, no sé cómo es el asunto, ya me olvidé ya. Y ganamos justo para comer, hermano. Pero fue un año bárbaro. Entonces, ya sé yo, los matrimonios que se van a casar, le digo que ojalá le vaya mal al principio. Porque yéndole mal al principio se van a agarrar, hermano. Hay matrimonios que le va bien al principio y le vienen las pruebas después, los 6 años, 7 años, y andan todos tastavillando. Pero cuando lo va mal del principio, la cosa ahí agarra, hermano. Amén. Así que los que hemos pasado por esa etapa, debemos darle gracias al Dios de la gloria. Amén. La honra y la gloria sean dadas a Dios. Pero su siervo dice, cuando vienen cosas malas, es porque luego va a venir lo bueno. Pero hay que permanecer. Amén. Así que Dios le ayuda a todos aquí, mi hermano. Y supe que le ha matado el perrito también a mi hermana. Ah, ¿no es cierto? Bueno, hay un propósito en eso. Ah, ¿me entiende? Hay un buen propósito. No se lo voy a decir, pero usted sabe que lo sabe. Amén. Amén. Así que Dios nos ayude, mi hermano. Dios nos dé fuerza. Amén. Dios, no hay nada que nos suceda si no es con un propósito. Amén. Amén. Entonces dice su siervo, ¿quién es entonces ese Espíritu? ¿O quién es el Espíritu Santo? Es Cristo en usted. Amén. El Consolador. Ese es el Espíritu Santo. Amén. Y cuando venga el Consolador, era la misma cosa que yo hice, mientras el Consolador estaba en mí. Amén. Yo rogaré a mi padre. ¿Ah? Es de lo que estamos hablando. Amén. Si yo fui a una sola vez a mi padre pedirle plata, y él me dijo, ¿cuánto queríamos? ¿No? Porque él hablaba ronco. Y me pasó plata. ¿Y cuánto más? Si yo como hijo natural fui a una vez a pedirle un favor, y él estaba ahí. ¿Cuánto más nuestro padre? Amén. Lo que tú le pidas. Amén. Y aunque no nos teníamos buenos con el viejito, siempre teníamos choque. Pero con todo, mi hermano, caí a la cárcel, fue el primero en mandarme plata, el primero en mandarme el termo caliente, el primero en mandarme sándwiches. Amén. Y yo no le pedí, él me lo mandó. ¿Ve que el padre, aunque vea al hijo muy mal, ¿lo va a ayudarlo? Y cuánto más si nuestro padre, esta tarde, tu padre, mi padre, está en nuestro corazón, lo que tú le pidas. Si algo pidieres al padre, yo lo haré. ¿No está contento, mi hermano? ¿No le da la gloria y la honra? Amén. Y cuando venga el Consolador, ¿ves? Él hará las mismas cosas que yo hice mientras el Consolador estaba en mí. Yo rogaré a mi padre y él le dará este Consolador. O sea, el mismo que estaba en él. Ustedes conocen al Consolador. El mundo no le conoce. Nunca lo conocerá. Pero ustedes lo conocen. Porque él mora ahora en ustedes. Jesús hablando. Pero él estará en ustedes. Así que ahí lo tienen. Ese es el Consolador. No estará o estará en ustedes. No dejaré huérfano. Vendré a vosotros. Amén. Ahora, ese es el Consolador Cristo. Ese es lo que el Espíritu Santo es Cristo. Todavía un poco. Y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo. Eso hablábamos hoy día en la tarde en el cementerio. Tenemos una esperanza gloriosa de que él vive. Y no, no. Toda nuestra fe sería en vano. Pero estamos ciertos y seguros que un domingo en la mañana, el primer día de la semana, él resucitó. Amén. 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 Y hay una tumba vacía hasta el día de hoy. Y esa tumba fue de Jesucristo. Porque él dijo, salí de Dios y vuelvo a Dios. Amén. Amén. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. No hemos venido aquí esta tarde o esta mañana para sentarnos y hablar de un momento histórico, lo cual es verdad. Hemos venido con un testimonio esta mañana. Yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Más allá de cualquier sombra de duda, sé que se levantó de los muertos y vive hoy dentro de mí. Amén. El mundo no le ve, pero usted le ve. Amén. Amén. Quizá no lo vea como persona, pero lo ve que está trabajando. Amén. En medio de todo este cuerpo corrupto, él está trabajando. Y lo va a transformar en un cuerpo incorruptible. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Él es mío. Y yo soy de él. Y cobradero con el reino de Dios. La resurrección produce algo grande. Una nueva esperanza. Amén. La tiene usted esta mañana. Está en su corazón. Amén. Sabe usted que su Redentor vive. Amén. Y hace que todas las cosas le ayuden a bien. Amén. Usted dirá, hermano Abraham, estoy aquí esperando la línea de oración. Dios está haciendo eso para bien. ¿Por qué nació ciego aquel niñito el otro día? Para que Dios pudiera ser glorificado. Y una ciudad fuese conmovida. Seguro. Dios sabe lo que está haciendo. Dios lo sabe. Y nos pone sobre ceniza para mostrar su gloria. Así que en esta mañana le diré esto, amigos. Después de 30 años de ministerio, 30 años trabajando en el campo, quiero dar mi testimonio. He pasado por desilusiones. He pasado por momentos cuando he perdido cosas. He llorado y rogado por ellas. Y no las he conseguido. Pero he esperado pacientemente en Dios. Entonces veo que todo sale exactamente bien. Obra para bien. Produce la cosa correcta. Cuando perdí a mi hija, la pequeña Sharon, eso fue algo que me hizo tropezar. Me pregunté, ¿cómo puede ser eso para bien? Pero meses después la vi en toda la belleza de una joven. Hablando conmigo, cerca de aquella vieja carreta rota. Entonces supe que si ella hubiera vivido, podría haber resultado por la mano. Dios tuvo que llevársela cuando era tierna y dulce. Yo sé que la volveré a ver. Más allá de toda duda, sé que la veré. Pienso en mi esposa de 22 años. Fue llevada siendo una joven madre. Cuando los periódicos dieron la noticia, muere joven madre de reverendo. Cómo sangró mi corazón. No sabía qué hacer. Pero hoy sé que todo era para bien. Amén. Sé que la vida tenía que ser molida. Estrujada, estrujada, retorcida para sacar todo lo que estaba en ella. Había demasiado branja allá adentro. Y tenía que ser exprimido antes que Dios pudiera darse a conocer. Amén. 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 O sea, tiene que borrarnos del mapa. Sacarnos de la escena. Amén. Sacar todos los peraltas, todos los flores, todos los jaras. Haz flores también, mi hermano. Todos los Gutiérrez ahí. Amén. Todos los madías. Sacarlos. Que no figure el hombre. Tiene que figurar Dios. Amén. ¿Cuánto le dicen amén a esta tarde? Amén. 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 Hijo de Dios manifestado. Porque cuando este cuerpo terrestre es traído aquí, hay un cuerpo espiritual listo para él. Y tan pronto como este, oh, aleluya. Y si este tabernáculo terrestre de nuestra habitación se deshiciera, hay uno esperando allá. Tan pronto como salgamos de este, entraremos en ese. Uno que no desea un trago de agua fría, no tiene necesidad de un trago de agua. Uno que no come, no son del polvo de la tierra, pero son iguales reales. Y pueden sentir y darse la mano. Y solo aman y todo es perfecto. Y ese cuerpo está esperando allá. Es parte de ellos. Hay tres de ellos. Amén. Y aquí mire lo que dice. Y uno comienza su vida eterna aquí mismo en el altar. Aquí es donde uno comienza la eternidad. ¿Por qué aquí? Porque aquí llegamos a arrepentir. ¿Por qué aquí? Porque aquí llegamos dolidos. ¿Por qué aquí? Porque aquí venimos sentidos. Señor, yo sabía que no tenía que hacerlo, pero lo he hecho. Pero me arrepiento. Saca todo lo que estorba en mí, Señor. Tú sabes, Señor, que yo no tenía por qué le he pegado a mi vieja. Y sin embargo le pegué. Porque puede que haya alguno que la haya pegado. Un día viernes preguntaba a los hermanos y por su esposa, ¿por qué no vino? ¿Por qué le pegué? Le dije, y nadie me creyó. Estoy bien, dije yo. Le puedo pegarle. Y yo, ¡amén! ¿Cuánto están contentos, mi hermano? ¿Cuánto le damos la gloria a la honra? Pero aquí venimos a arrepentirnos. Eternidad está aquí. Y uno comienza su vida eterna aquí mismo en el altar. Aquí es donde uno comienza la eternidad. Oh, aquí uno comienza, uno, la vida eterna. Entonces uno nace de nuevo, un hijo de Dios. Y luego cuando uno muere, uno empieza. Cuando su muerte lo toca en este cuerpo y el corazón cesa de latir. Y las ruedas mortales comienzan a detenerse. Esa sombra que era una sombra de la sombra. En un segundo llega a ser sombra de la sombra. Y luego el siguiente llega a ser la sombra. Y llega a ser un riachuelo. Luego el siguiente llega a ser un río. Y el siguiente llega a ser un océano. Y después de un rato, usted está parado en la presencia de sus amados. Parado allá, vestido en los vestuarios de un cuerpo celestial. Oye, cuando uno sale de aquí a la tierra, va, va. Amén. Amén. Yo un día salí de la tierra y me fui, me fui, me fui. Y caminando y contento, gozoso, viendo todas las cenas que había. Me acordé que no me despedí de mi esposa. Y de allá me costó volver, hermano. Y luego me fui otra vez. No hay nada más glorioso, ni más maravilloso que irse con él. Es una pena que me haya dejado. Amén. Si pude experimentar en una milésima segundo, el amor divino, el amor que Dios habla, que está más allá de esta atmósfera terrenal, como la esposa de su siervo le dijo en su día, tú lo que estás predicando no es nada comparable con lo que hay acá. Entonces, cuando Dios le da una chispita, quizás, no voy a decir una cosa, pero lo mínimo, menos de lo mínimo, y eso a usted lo tiene siempre descendido. Lo saca de esta atmósfera terrenal. Amén. Y uno dice, no es que sea malo, no es que vaya a pensar, ah, hermano, no quiere a la hermana, o no quiere a sus hijos. No es eso, mi hermano. Va más allá de eso. Va más allá porque usted no se acuerda de hijo, no se acuerda de padre, no se acuerda de madre, no se acuerda de hermano, no se acuerda de nada. Es solo Dios, mi hermano. Amén. No hay ni una pena, no hay ni una tristeza, es un gozo que yo no le podría decirle como. Amén. Pero es maravilloso. Amén. ¿Cómo quisiéramos volar ahí? Y cruzar esa línea. Y cuando usted va cruzando esa línea, va avanzando esa línea, y siente en una atmósfera celestial, por allá, siente a su esposa conversar, y la diente lejos. Y está ahí mismo. Pero su cuerpo, su espíritu, ya va volando, va volando, va volando, va cruzando las líneas. Y pensar que esa misma atmósfera está aquí. Usted, en una milésima de segundos, Dios lo puede sacar. ¿Cuántos lo creen así? Usted puede estar sentado ahí atrás, y decir, y Dios lo trae a una atmósfera celestial, y ve a un hermano ahí, de los muertos, sentados, alabando al Señor. Usted nos explica, pues si, le dice al hermano, ¿y no vieron al hermano? No lo vimos nada. Pero si está ahí, hermano. Y usted fue el único que lo vio. Y usted dice, yo lo vi, si estaba ahí. Estaba adorando. Y piense usted cuando dice que tenemos una nube de testigos aquí. La mente no tiene la capacidad, la única manera, la única capacidad que tiene la mente esta tarde es que tendría que rendirse para ver lo sobrenatural. si Dios lo permite. Amén. Pero es algo maravilloso. Por eso es que la gente le tiene miedo a morir. Pero no sabe que si usted muere en Cristo, es la etapa más gloriosa. Es que están todos medios sentidos. Ah, ¿le gustaría morir? morir en Cristo. Amén. Le gustaría que Dios lo sacara a un paseíto. Como un día yo estaba leyendo el cuarto sello, creo que era, y el hermano Branham está hablando que nosotros estábamos allá con él. Y yo dije, señor, pero aquí estoy yo. Y de repente me encuentro que en una milésima de segundo está al otro lado. Hermano, es algo que no tiene nombre. Usted quiere explicarlo y no lo puede explicar. O sea, no hay palabra para explicar lo que hay allá al otro lado. Y usted dirá, oh, qué glorioso lo que Dios nos está dando. No, mi hermano, si usted mira a nuestro lado, es mucho, 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 eternidad. Amén. Amén. Es como el hermano Branca dice que él venía y la iglesia estaba cantando y luego la había en la otra atmósfera arriba y aquí tenían un cántico quizás medio desabrío, pero arriba un cántico glorioso. Amén. Oh, que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Que Dios saque esta atmósfera terrenal y nos lleve a esa atmósfera celestial. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por eso que dice su siervo, tengo aquí, dice, recuerden segunda de Tesalonicense el capítulo cinco o primera de Tesalonicense el capítulo cinco. Dice, os digo a vosotros, tampoco queremos hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os intestecáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó al tercer día, así traerá Dios con Cristo a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto, por los mandamientos del Señor que nosotros que hemos vivido, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o impidiremos, la mejor palabra, e impidiremos a los que durmieron, porque se tocará la trompeta del Señor y los muertos en Cristo resuiterán primero. Y luego estos cuerpos celestiales descienden y se visten de cuerpos terrenales glorificados. Y nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo y seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Amén. Amén. Habrá un encuentro en el aire. Amén. Y de cierto, de cierto digo, si dijera este árbol, si dijera este monte, quítate y no dudáis en vuestro corazón, sino que si no creyera que será hecho lo que habéis dicho, lo que habéis dicho o será hecho. Ven, allí lo tienen, allí lo tienen, ven, él es mi hijo. ¿Cuántos saben que la adopción, ellos son adoptados al hijo después que él había sido probado ser uno? Todos los que lo han leído en la Biblia alguna vez, la colocación de un hijo. Ahora, Dios le hizo la misma cosa a su hijo cuando él lo llevó a Jesús arriba al monte de la transfiguración. Él llevó a Pedro, a Cacobo y a Juan allá arriba y estos tres testigos de la tierra. Allí estaba Juan, perdón, allí estaba Jesús, Moisés y Elía, Dios arriba de la montaña. Allí estaban de pie allá arriba de la montaña y cuando menos lo esperaban ellos miraron y Jesús fue glorificado ante ellos. ¿Es correcto eso? ¿Cuántos saben que esa sola escritura? ¿Qué hizo él? Él lo vistió a él con el manto de inmortalidad y él dijo resplandecieron sus vestidos como el sol. ¿Es correcto eso? y una nube los cubrió y Pedro y Juan y demás se postraron sobre su rostro y ellos vieron y allí estaba Moisés y Elía hablando con él y Moisés había estado muerto y enterrado en una sepultura sin marcar por ochocientos años y Elía viajó en un carruaje al cielo quinientos años antes de eso. Pero ellos aún estaban allí ellos estaban allí hablando con él ven él había llevado arriba a Jesús a verlo a ver de qué se trataba todo ver allí mostrarle a él estas cosas y ellos hablaron con él tuvieron una conversación con él entonces tan pronto como Pedro miró otra vez y la glorificación se había ido de Jesús ellos solo vieron a Jesús y una voz salió de esa nube y dijo este es mi hijo amado a él oíd su nombre es tan bueno como el mío ahora a él oíd eso es adoptado o hijos en posición amén amén cuando dice la palabra la palabra de Dios sea glorificada en mí quiere decir que todas sus palabras tienen que ser glorificadas en mí en usted Dios no tiene otra gente que glorificarse con sus hijos amén amén ahora muchas veces la gente dice hermano Branhan usted enfatiza la sana divina no eso no está mal yo enfatizo a Jesucristo ven la sabiduría divina es algo menor y usted no puede hacer algo mayor de una cosa que es menor y Cristo es nuestro tema principal y entonces nosotros creemos que Cristo que Jesucristo es el hijo de Dios amén que él murió por nuestros pecados amén y resucitó al tercer día de acuerdo a la escritura y él hasta sentado a la diestra de la majestad de Dios siendo un sumo sacerdote uno que está intercediendo por usted y por mí día y noche amén por eso que el hermano Branhan dice la edad el que era el que es y el que ahí estaba el sumo sacerdote intercediendo en las edades y hoy día está intercediendo aquí mismo en esta hora quizás su cuerpo esté cansado esté agotado no entienda lo que se esté hablando pero está intercediendo amén 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 y aunque su siervo no se había dado cuenta que en él había muchas cosas malas y los pecados de él subían hacia arriba y él se dio cuenta que cuando subían arriba chocaban hermano como con un capor, porque estaba la sangre de Jesucristo y le impedía que ese pecado saliera. Y decía, padre, yo ya lo he perdonado. Padre, yo ya lo he limpiado. Había una sangre cubriendo eso. Por eso que su siervo lo llevó ahora y le dijo, ¿y tú no puedes perdonar a esa mujer? ¿No? Pero yo no me di cuenta. Pero eran tus pecados. Eran cosas, quizás fallas, errores, pero subían hacia arriba. Y Dios lo estaba parándonos todos. Amén. Como dicen en otro mensaje, dice, mira, te vas a, no vas más a tratarme a los jóvenes de rique y riqueta. Amén. Amén. Dios le prohibió, mi hermano. Amén. Quiero que me entiendan. Yo te hermano, me van a tener que ayudar para yo no ser un crítico. Está pidiendo la oración. Amén. Porque el cuerpo de nosotros es llamado siempre a criticar. Amén. Amén. Pero no va a dar vida. Amén. 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 Aunque tengamos el Espíritu Santo, siempre te quiere criticar este cuerpo. nos gozamos quizás en la falla de otro y nos damos cuenta que estamos fallando. Y cuántas veces Dios también nos está perdonando. Amén. La sangre está cubriendo nuestros pecados. Amén. 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 Y resultó el tercer día de acuerdo a la Escritura. Y ahora está el sentado a la diestra de la Majestad de Dios siendo un sumo sacerdote para hacer intercesiones sobre nuestras confesiones. Nosotros, nosotros estamos esperando, esperando que Él deje la gloria un día para que regrese a la tierra a arruinar a los muertos y trasladar a aquellos que están viviendo en un cuerpo glorificado para que sean raptados al cielo. Amén. Amén. Para que vivan con Él por el espacio de tres años y medio durante el tiempo del periodo de la tribulación y que regrese a una tierra purificada a vivir mil años aquí en la tierra con su iglesia y para siempre estar con Él cuando Él se siente sobre el trono de David. Y ahora nosotros estamos esperando, esperando ese gran momento. Amén. Amén. Y usted lo está esperando, ya no tiene luchas con la carne, ya no tiene luchas con el cigarrillo, ya no tiene luchas con Él, estamos en otra etapa. Amén. 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 Ahora nuestra batalla es contra potestades, Amén. Contra huestas que están en el aire. Usted está captando que hay huestas en el aire. Y dardos que están viniendo a su mente y lo quieren sacar fuera. Y usted ya, usted ahora está captando la metodología esta morfosa que Dios lo creó y está viendo a los dos espíritus trabajar dentro de usted. Amén. Ya se ve a los dos peleando y usted está observando. Amén. Amén. Pero ¿cómo es eso que usted está observando? Si usted hace observo. Amén. Porque está dejándole todo que Dios haga la obra. Amén. Amén. Porque usted no es uno que usted se defiende, deja que Dios lo defienda. Amén. Él dijo, mía es la venganza. Amén. 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 Le decía el hermano, puede que mi hermana Cecilia y mi hermano andan santochados. Así que no lo voy a criticar porque están durmiendo. Amén. Amén. Pero no importa lo que las vecinas o alguien hable mal de ustedes. Porque ya están hablando que haya muerto toda la familia y el hermano para quedarse con la casa. Y dígame, ¿cómo voy a matar al papá? Después a Nano, después a Rubén y ahora a Cristian. La gente habla por hablar. Y cómo el hermano iba a estar tomando con ellos y para que ellos agarraran enfermedad y todo y murieran, mi hermano. No, mi hermano, nosotros tenemos que tener una visión clara. Papá vivió tomando, yo lo vi, conocí tomando y murió en su ley. Después lo siguió su hijo mayor, lo siguió el otro hijo Rubén y lo siguió Cristian. Y estos días pasé por ahí, yo vi a Cristian demacrado, todo chupado, hombre, le dije yo, te quedan pocos días, le dije yo. Acércate a Dios rápido, le dije yo. Después lo encontré aquí comiendo y le hablé de nuevo, no, si estoy bien, me... Anoche me dijeron el miércoles que estaba enfermo, le dije, déjelo por fiar, son, y esa noche se fue. entonces hay personas que se les puede hablar la palabra y nunca van a entender como tú lo estás entendiendo. A ver, él va a pensar que yo fui duro al decirle que le quedan pocos días, pero ¿qué si fue Dios que le habló? ¿Qué fue Dios que le estaba advirtiendo? Luego el hermano me conversa y me dice, no, si el médico le ha dado tres meses y el médico cuando murió Rubén y le preguntó la enfermedad, no, dijo el hermano, está en lo mismo, no va a durar más de un año y duró un año y un mes. Y veíamos ahí nosotros a Rubén, veíamos ahí a otro chico David y a otros más tomando y esto, tremendos jorgorios que tenían. Mira dónde llegó. Amén. Con razón los que estamos aquí esta mañana, esta, esta, esta noche. Ojalá Dios levante verdaderos padres y madres como Job para estar orando por nuestra familia. Amén. Porque Dios está en la promesa. Amén. Todo lo que pidiera yo haré. Amén. No importa dónde esté su hijo, no importa dónde esté su hija, recuerde, no importa dónde esté, lo que importa es que usted sabe dónde está parado. Amén. 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 Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Eso sí que tiene validez. Porque uno que esté en el reino, uno que esté adentro, puede sacar a los otros. Amén. 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 Eso que dice dicen en el avión, cuando usted vea que el avión se dé, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, y cae en el asunto del aire, dicen, no le ponga el cosito del aire a la otra, colóquese a usted primero. Amén. Pues cuando venga la palabra, recibe usted el Espíritu Santo primero. No que lo reciba su esposa, no usted primero. Aquí se le quiere uno que esté adentro. Amén. Y de adentro podemos reclamar a los que están afuera. Pero si yo estoy afuera, ¿qué voy a reclamar, hermano? ¿Cómo voy a decir a la olla que está negra y el sartén también está negro? Es lo que el profeta está hablando. Si yo soy sartén y la otra es olla, ¿cuándo lo voy a cambiar si los dos estamos negros? No, debemos estar adentro. Está hablando de esa clase de creyentes, que hay creyentes que son sartén y otros son ollas y ambos están negros, mi hermano. Ambos están quemados por el fuego. Y no hay vida, pero tienen mucho bla, bla. Dios saque el bla, bla de nosotros y de vida. Amén. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Por eso que Dios tiene que levantar verdaderos padres. que Dios saben que sus hijos están en el mundo y están orando por sus hijos porque ellos no blasfemen ni se vayan contra la voluntad de Dios y que un día Dios lo recoja. Amén. Y usted no va a estar diciendo hijo, yo estoy orando por ti para que yo te saque. No, no. Quédate callado, cierra tu boca. Más bien tú estás atorbando a Dios tu comportamiento. Tienes que dejar que Dios obre. Amén. No lo entiendo en el momento qué está pasando conmigo. Recibo crítica, recibo burla, pero quédate tranquilo. Aguanta, aguanta, aguanta. La victoria viene en camino. Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le damos gloria? ¿Cuánto le damos honra? Imagínense, ¿cuánto, cuánto su siervo habrá orado o habrá pedido o habrá deseado que su hija Sharon mi hermano hubiera quedado viva? Pero cuando él la vio joven y ya al otro lado él dijo había algo que no era para que siguiera viva. Había un propósito. Amén. Todas las cosas ayudan para bien. Amén. Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios grande. Yo muchas veces me metí la duda en la cabeza porque la esposa de mi hermano Juan Carlos quedaba embarazada y los niños los fue perdiendo en lo último. Y mi hijo mayor él soñó un día que solamente tenía dos hijos. Yo decía si Dios le dio eso a mi hijo ¿por qué ahora viene otro y moría y viene otro? ¿Vieron como tres que murieron? Y yo me preguntaba ¿y la palabra se cumplió? Murieron todos los que vinieron y quedaron dos. Usted dirá ¿en mi hijo mayor él? Dios no hace excepción de personas. Yo le decía a un hermano de Carolina ¿acaso tú no puedes ver que su siervo dijo que el hermano José iba a ser profeta y él tuvo visiones de profeta siendo niño? Ahora si Dios lo tiene elegido como un profeta menor ¿quién es tú para conocer que no es profeta? Amén y le dije yo más encima y algunos están diciendo que es profeta y es pastor y le dije dime tú a mí ¿qué me dice a mí? Que yo te voy a decir yo soy pastor y Dios me ha usado como misionero y la obra está en el campo. ¿la gloria de quién es mía o de Dios? Yo le dije la gloria es de Dios porque los ministerios no los administra el hombre los administra el Espíritu Santo y cuando el hombre le coloca límite y quiere gobernar el ministerio quíntuple mi hermano es cuando el hombre se cabecea solo el ministerio quíntuple no lo gobierna el hombre lo gobierna el Espíritu Santo dice y a uno puso Dios no los puso el hombre por lo tanto si Dios me quiere usar como profeta en un momento determinado me puede usar porque el Espíritu Dios lo usa pero no que yo sea profeta la gente se bloquea mi hermano amén ah hermano Flores yo creo que tú eres evangelista le decía el hermano es que está equivocado hermano tú no conoces mi ministerio quinto yo nunca yo nunca he sido evangelista un evangelista es uno que va de iglesia en iglesia encendiándola y dejándola y va es un trueno por la palabra pero Dios si me ha utilizado para trabajar con un hermanito y dos tres cinco diez veinte hasta que a una iglesia establecida entonces ese no es de un evangelista otro hermano me dijo oh que estoy haciendo una obra una obra misionera a ver dime cómo la estás haciendo no hombre tú nunca has sido misionero tú eres un evangelista le dije la gente tiene confundido los dones porque quieren manifestar que son algo es Dios mi hermano entonces yo le dije al hermano júzgame a mí ahora si hay una obra de pastor y hay una obra misionera soy misionero soy pastor miren no soy pastor ni soy misionero pero el Espíritu de Dios es pastor y es misionero es cuando la gente se bloquea Dios puede hacer mucho con nosotros pero nosotros a veces nos bloqueamos ojalá Dios nos dé discernimiento Dios el mismo de ayer de hoy y por los siglos recuerden esta obra no es suya ni es mía esta obra es del Espíritu Santo y yo me gozo mi hermano porque en esta obra del Espíritu Santo dice que llegará el día que habrá un rebaño y un pastor y de repente yo veo predicando al hermano Guevara y me estaban contando al hermano pastor de Hidao y me estaba predicando lo mismo porque tiene que llegar el día y la obra que habrá un rebaño y un pastor porque la obra no es nuestra la obra es del Espíritu Santo y quien es el pastor de su alma no es Jorge Flores el pastor de su alma se llama Jesucristo y a quien venimos a dar aquí a Jesucristo amén pero no lo bloqueemos mi hermano no haga un Dios limitado o un Dios estecho la mente lo quieren eh a parcelar no aquí está el misterio quinto aquí este y este está de apóstol y este está de evangelista y este está de maestro y este y lo quieren a parcelarlo Dios no es un Dios que se parcela Dios es un Dios que se glorifica a través de la persona no es la persona aparcelando al Espíritu Santo es Dios vindicando y a veces muchos ministros no crecen porque aparcelan y por eso yo yo me río porque yo veo mucha controversia en ese ministerio mi hermano y yo me río porque uno se da cuenta que lo ve mentalmente no espiritualmente y el diablo lo bloquea aquí y a veces ve creyente aquí sentado que el diablo lo bloquea acá y no se abra recuerde la obra no es suya ni es mía es del Espíritu Santo amén 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 no importa cuanto más Dios no ayude a trabajar en el campo misionero mi hermano yo le digo entre más nos abrimos, Dios más nos va a dar, porque lo necesitamos. Y yo sufría en mi corazón cómo hacerlo para que la obra crezca en Puquiñe, para que crezca en Lanco, para que crezca en Coñinipe, para que crezca en Victoria, para que crezca estos lugares que se han estado predicando. Es algo difícil, mi hermano, poder tener toda una rueda y anduve recorriendo personalmente todo el camino y le hice un itinerario a mi hermano para que él trabajara y descansara, pero no lo puede desarrollarlo porque no tenía los medios. Entonces pensé yo, y si le entregara mi vehículo, es una cosa descabellada, mi vehículo es doble tracción, especial para campo, yo no he usado nunca la doble tracción, y eso fue ganando, 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 luego conversé con mi esposa, y ya el lunes ya lo entrego. Uno siempre está mirando el desarrollo que puede avanzar la hoja. Usted dirá, pero que exagerado. No, no, no es exagerado. Uno siempre está mirando como el crecimiento de la obra. Y ahora, si está mi hermano Abraham Peralta, no vino. Bueno, si está escuchándome, necesito ya para el lunes todas las cajas de literatura porque voy a formar una imprenta ahí en Victoria y para de las casas. Voy a mandar quizás 15 cajas de literatura. Cada caja son 400 folletos. Usted dirá, pero ¿a quién, hermano? No sabe usted lo que la zona no necesita. Y quizás mañana me coloque un programa radial en esa zona, pero lo vamos a hacerlo. Yo estoy orando por eso. Anduve con el hermano Jean Cabille visitando toda su familia hacia abajo y de Padre de las Casas hacia la costa. Y hay alta familia. Mi hermano que está medio enredado y todo. Y mi hermano es el más entusiasmado hablándole, conversándole. Y ahora en eso anda ya también, hermano. ¿Y qué se? Yo digo, desperta a toda esa gente, mi hermano. Más toda una gente que ha salido ahí del hermano Fonseca y otros hermanos que han venido o que están descarriados del hermano de mi hermano de Coyipulli y estaban ahí y ahora están reuniéndose y ya habían 23 hermanos y se reúnen los otros pocos. Y yo digo, bueno, es una iglesia grande. ¿Y qué si fuimos a trabajar a Coñaripe, mi hermano? Y luego en Coñaripe, mi hermano, una hermanita de Neuquén me regaló un sitio para iglesia y lo fui a verlo y dije, aquí no hay hermano, ¿para qué vamos? ¿Para qué quiero sitio sin hermano? Mejor trabajemos, vemos que a los hermanos. Y de repente el hermano coloca su aviso que mandaba a Coñaripe y aparecieron tres familias de creyentes. ¿Usted me entiende? Que me decía que no había nada y aparecen. ¿Y cuántos más habrán, mi hermano? Ahí en Villarrica estuvimos trabajando con una familia, mi hermano, ¿usted dirá una familia? Pero a ver, yo no tengo problema que haya uno o que haya mil, pero no tengo problema porque yo sé que con uno se comienza. Uno bien parado en el reino le va a hablarle a otro. y esos dos le van a hablarle a dos más. Y empieza así. Amén, Señor. Amén. Estoy invitado, ahí me están esperando dos corderos que me van a matar los hermanos para comer al lado de un río. No, no he querido ir todavía. Amén. Oh, Dios le ayude. Dios le dé gracia. Entre más usted se abre para la obra, más Dios le da. Amén. Amén. Ojalá Dios no ayude. Amén. Que su mente no se bloquee, sino que abra. Y para abrirse tiene que desear que Dios lo llene con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y tiene que tener seguridad en esta tarde que la obra no es mía, la obra no es suya, la obra es de él. Amén. 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 Y todo lo que él haga, él va a ser glorificado en nosotros. Amén. En usted y en mí. Amén. Porque la gloria no es de un hombre. Amén. La gloria es de todos. Amén. Gracias a todos. Amén. 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 Lo veo medio asustado, mi hermano. ¿Ah? Y este mes di la orden a mi hermano, a mi hermano Carrera, sáqueme el 10% mía del dinero y déme el 20. ¿Ah? Entonces, ya, la flor, ¿pero cómo? Dios va dando. Amén. Y ahora, ¿cómo no va a dar más si está el obrero trabajando? Él tiene su empresa, yo le digo, trabaje como obrero, le apuesto que trabaja dos días, gane el sueldo del mes del obrero. Ah. Amén. Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Amén. Amén. Que una persona, para que sea grande, tiene que serse lo más sencillo. Amén. 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 Porque no es la persona la grande, es Dios que lo engrandece. Amén. Para que la palabra tuya se glorifique en mí, eso es la palabra de Dios, tiene que glorificarse en nosotros. Estamos aquí con esa expectativa, que Dios sea siendo glorificado en usted y en mí. Amén. 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 Entonces estamos contentos. Amén. Le damos la honra, le damos la gloria, le damos la alabanza. Amén. 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 No es una iglesia grande, pero Dios nos ha dado más de lo que es. Amén. 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 Dios es maravilloso. Amén. ¿Cree usted que Dios es maravilloso? Amén. Amén. Yo lo veo. Amén. Yo lo veo que él es más que maravilloso. Amén. Venía cansado y ahora estoy tan quieto. Así que estamos contentos, estamos agradecidos y espero que lo que Dios lo mueva no tenga problemas. Si Dios te hablara y te dijera camina y usted camina y le dice Dios párate aquí y lo haga parar quizá ahí en Victoria con Maule. No sé si conocí en las calles. ¿Cómo está Maule? Ahora están paralelos. Victoria con San Diego. Ahí estamos bien. Párate aquí en Victoria con San Diego. Y ahí está el creyente parado diciendo la voz de Dios. Ahora predica. Testifica. Testifica. Dios te está mandando que testifique. Testifica la obra que Dios ha hecho en ti. Y eso es lo que le está faltando a muchos creyentes. Que a veces Dios le dice algo y no obedece. Porque tienen miedo. Amén. Así que Dios nos ayuda. Que Dios nos dé más del Espíritu Santo ¿Para qué, mi hermano? Para ser obediente. Como yo le dije un día yo estaba comiendo adentro eran las once de la noche porque yo soy bueno para comer en la noche. Ese es mi problema por eso que yo soy tan gordo. Si yo no comiera la noche sería setenta kilos. Amén. Pero como como la noche son ciento diez kilos ciento doce kilos. Ah. Estaba comiendo la noche y Dios me dice sal para afuera. Pues yo dije yo pero ¿Te sabes lo que sucede? ¿Cómo voy a dejar la comida? Es lo primero que uno piensa hermano. Dejar la comida y Dios le está hablándole. Eso es lo que quiero que me entienda. Cuando Dios habla no hay que cuestionar. Y Dios me dice sal para afuera. Y quizás mi esposa me había dicho ¿Para qué vas a salir para afuera hasta ahora? Y me estás dejando la comida y le... Pero hay una... Hay alguien que en Baylor Dios me dijo sal para afuera. Y yo dejé la comida dejé todo salí para afuera y veo un hermanito que está afirmando con el viento ahí en el centro. Está. Me acerco a él le empiezo a conversar y era un hermanito de una vecina y esa noche él solo quería matarla. quería matar a su esposa porque lo estaba engañando y él no me podía estar diciendo mentiras porque yo su esposa la había visto. A él no le dije nada lo escuché y le hablé y le conversé luego lo invité para eso ¿no es cierto? Mi esposa le dije dale caldito dale todo esto y le dije no y de ahí le hablé un buen rato más le dije mire si ella está haciendo eso déjela usted no sabe lo que va a sufrir si la mata y va a la cárcel déjela y al otro día la dejó y se fue un buen consejo y una buena advertencia a lo que Dios nos pone ¿cuánto podríamos ayudar? espero que está tan rica déjeme que no nos pasa ese fenómeno oh Dios nos ayude ¿cuántos queremos que Dios nos guíe? amén Dios es el guía pero ¿está realmente él guiando mi vida o guiando tu vida? ¿no es lo que siempre estamos cuestionando? ojalá Dios sea el mismo de ayer de hoy por siglo y ahí fui a jugar con mi amigo Soto a la cancha y lo veo que sale con la guitarra me dijo hermano Flores hagamos un puntito que es la cancha amén por ejemplo y nos pusimos a orar y a cantar ahí mi hermano conoce la cancha y ahí en la cancha estábamos cantando ve no es lo que queremos condenar un poco como nos da miedo pero Dios coloca a las personas para que nosotros no actuemos no nos escondamos Dios es nuestro guía y ahora cuando lo voy a buscar para jugar la esposa ah va a estar hermano Flores recontenta porque ella era creyente y él no era creyente y cuando él se convirtió lo primero que me trajo un buzo nuevo de regalo estaba contento y estos días me dijo sabe me dijo el hermano Omar me estuvo pasando varios mensajes suyos de los que tienen en Youtube ah que tal me haciéndome el tonto que bueno ve está oyendo que es lo que Dios está haciendo no lo sabemos pero Dios está trabajando amén su simiente nada se va a escapar mi hermano amén los ponemos de pie mi hermano y que Dios nos guíe amén que Dios sea nuestro consolador padre te damos la gracia te damos la honra te damos la gloria porque tu Espíritu Santo hará cosas impredecibles con nosotros y quizás nosotros lo vamos a sentir en un momento determinado contrariado señor quizás muchos pensando que sea el diablo y va a ser tú quien está llevándonos te amamos te bendecimos haznos sensible al Espíritu Santo haznos sensible al guía a nuestro absoluto eres tú el que va a gobernar nuestras vidas eres tú el que va a tomar el dominio de nuestros hogares eres tú el que está tomando el dominio de nuestra de toda esta sociedad de todas estas cosas que están sucediendo pero haznos ver que tú estás caminando dentro de nosotros y a veces quizás nosotros no nos damos cuenta que tú estás caminando dentro de nosotros y a veces nosotros estamos siendo desobedientes a tu Espíritu por no querer sujetarnos por no querer obedecer que a veces tú quieres hacer cosas quieres glorificarte con nosotros y a veces nosotros con nuestra mentalidad humana te sacamos fuera de la escena perdónanos Señor perdóname a mí Padre si alguna vez Señor hay cosas que han sucedido y me has hecho un lado pero Señor tú eres un Dios que siempre va a tomar el dominio y va a gobernarnos va a tomar nuestro absoluto Padre Señor te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza bendice a cada hermano bendice a cada hermana Señor bendice en todo lo que están haciendo se están desarrollando tú eres un Dios Señor que nosotros no podemos limitarte porque tenemos una mente bloqueada permite abrirnos Señor de saber conocer que tú eres nuestro guía tú eres nuestro absoluto tú eres el Dios de toda la creación gracias gracias te damos Señor te amamos te bendecimos te doy la honra te doy la gloria te doy la alabanza al único Dios real y verdadero Jesucristo amén amén denle gracias amén 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 denle la honra denle la alabanza el merece toda la gloria toda la alabanza amén aleluya aleluya gracias gracias aleluya gracias oh aleluya gracias Padre amén alabado alabado sea tu nombre bendecido sea tu nombre aleluya gloria gloria aleluya alábele alábele mi hermano cantémosle a él mi hermano amén que haya gratitud en nuestros corazones amén gloria a Dios gloria 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 Él hizo un favor, ya su maldad es que Jesús perdonó, cuando Dios las abribe, cuando Dios las abribe. El amor, el pecador, será donde verá con favor, a los malvados Él salvará, como promete, así lo hará. Él confía, oh pecador, vida eterna será el Señor, cuando Dios las abribe, cuando Dios las abribe, en la cual el pecador, será donde verá con favor. Amén. 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 Cuando Dios nace al revés, el agua del pecador, el amor de verano fue a vos. Un reventón, un reventón, un reventón, quien le reciba en cada luz, por pecadores todo pagó. Y a sus maldades Jesús perdonó, cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve. En la cual el pecador será un que verá con favor, a los malvados Él salvará. No compromete, así lo hará, que me confía, oh pecador, vida eterna de dar el Señor. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador será un que verá con favor. El juicio viene, ahí estará, si lo rechazas, es que soñar. No te defecte, no te defecte, en la cual el pecador será un que verá con favor. No te defectas, pega Jesús, en la cual el pecador será un que verá con favor. Y a sus malvados, en la cual el pecador será un que verácon favor. Amén. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la paz el pecador se la volverá con favor. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la paz el pecador se la volverá con favor. Amén. 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 No es imposible para tu poder. En tu reino, oh, tu reino, venga a nosotros y tu voluntad. Y en tu reino, oh, tu reino, hay promesas que me ayudan a vencer. 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 Hay promesas que me ayudan a vencer.